Entre más información relevante tengamos sobre algo que queremos que pase, podremos tomar mejores decisiones sobre cómo resolverlo. Una técnica muy útil para adquirir información relevante es preguntar por qué, varias veces, y buscar la respuesta correspondiente por qué. Ejemplo. Quiero sacar un 10 en el examen de matemáticas. ¿Por qué me van a poner 10 el profesor? Respuesta. Porque contesté bien todas las preguntas. ¿Por qué contesté bien todas las preguntas? Respuesta. Porque me sabía todas las respuestas. ¿Por qué me sabía las respuestas? Respuesta. Porque estudié hasta aprenderlas. ¿Por qué estudié hasta aprender las respuestas? Respuestas. Porque tenía la motivación, la salud física y emocional, una mente capaz de concentrarse y aprender, el tiempo requerido, los recursos materiales requeridos, el espacio y ambiente adecuado para estudiar. ¿Por qué tenía cada uno de los elementos señalados? Cada uno tiene un porqué, por ejemplo en el caso del espacio y ambiente adecuado para estudiar. ¿Por qué tengo espacio y ambiente adecuado para estudiar? Respuesta. Porque estudio en la biblioteca de la escuela. Con esta técnica se pueden determinar las causas que generan los efectos, que a su vez son causas de otros efectos, hasta llegar al efecto principal.